bueno amigos baby dogecoin no se queda atrás también con esta subida que ha tenido la moneda todavía tenemos los 8 ceros con 4195 que ha estado en la alza con 1.39% cuánto de ustedes todavía siguen deteniendo la moneda desde el principio deben saber aquí el comentario de aquí abajo y felicidades porque siguen holdeando sus monedas pero por las gráficas en las últimas 24 horas que tenemos ahorita de baby dogecoin que ahorita pues miren solamente vemos arbolitos ahí y poquitas raíces que ha estado también bajando un poquito pero lo más importante es que la moneda se mantiene todavía en esas mismas resistencias entre el 4 dígito a comparación de los últimos 7 días cuando vimos más raíces y pocos arbolitos si ustedes acumularon más monedas cuando el precio estaba aquí abajo en la mera picada que tuvimos por aquí si acumulaste más monedas que bueno que bueno porque todo eso lo vas a ver más adelante cuando el precio esté subiendo ya en el último mes pues vimos también una gran subida que llegamos casi hasta el número 6 pasando ya el 6 pero todavía no llegando a la máxima que ha tenido ya pasando casi o casi llegando al número 8 esa es la máxima que hemos tenido con baby dogecoin que posiblemente la rompamos este año y hasta podemos pasar un par de ceros que piensan ustedes pasaremos un par de ceros en este 2022 debemos saber aquí en el comentario de abajo y la persona también y los holdes siguen aquí bien positivos dejando sus comentarios uno dice aquí que va a tumbar tres ceros uno dice aquí baby dogecoin a la luna aquí dice una persona también baby dogecoin por lo menos va a romper cuatro ceros este año así que compra ahora no esperes que no sea demasiado tarde aquí una persona dice buenas noches a todos por favor cómo puedo comprar baby dogecoin en el market que una persona está preguntando que si cómo puede comprar baby dogecoin muchas personas que todavía no han comprado baby dogecoin todavía sigue preguntando dónde la compro dónde la consigo yo ya he hecho varios vídeos de cómo comprar la moneda si no has visto todavía los vídeos checa todos los vídeos que tengo en el playlist que está con el nombre de baby dogecoin ahí vas a encontrar todos los vídeos que he puesto aquí en el canal sobre la moneda y también cómo comprar la moneda pues viendo el mercado ahorita de baby dogecoin pues hay muchos market ahorita donde puedes encontrar la moneda tenemos a gate, uniswap, tenemos a bank, uniswap también, elbank y también muchas de sus favoritas que ustedes están deteniendo la moneda como hobby tenemos también a dcoin y también está ahí bitmark que no la veo aquí en la lista pero también está disponible en bitmark bueno hoy día cuánto sería una inversión a este precio que tenemos cuánta moneda uno adquiriría bueno con 15 dólares solamente adquiriría la cantidad de 3.5 billones de monedas que todavía son bien buenas para que tú detengas y holdees todo este 2022 si baby dogecoin rompiera dos ceros ibas a hacer algo de ganancia solamente saca la cuenta cuánto sería el valor de las monedas que vas a estar adquiriendo cuál será el valor si rompe dos ceros con el número 4 déjame saber en el comentario de aquí abajo amigos y si tú tienes ya todas esas cantidades y si invertiste por menos cuando estaba más barato entonces tu inversión fue menos pues aquí en las últimas noticias que tenemos aquí en la página de coinmarketcap aquí vemos todavía que hace cuatro días pues ellos aquí publicaron que baby dogecoin ya había quemado 4.8 4 millones tokens y sobre que estaba valorado más o menos entre los 18 millones de dólares así amigos que baby dogecoin todavía sigue quemando las monedas es por eso que vamos a ver más adelante en el futuro también pronto pronto vamos a ver todas esas quemas y también se va a estar reflejando en los precios amigos cuántos de ustedes aprovecharon esas bajadas cuando estaba en rojo acumulando más monedas si no pudiste comprar porque no tenías presupuesto o dinero si estás deteniendo todavía tu moneda eso es lo más importante si tú detienes a largo plazo y te esperas al precio que tú necesitas es cuestión solamente de esperar pero si tú crees que tú puedes perder tu dinero también si tú crees que nunca vas a subir de precio o piensas tú que nada vas a poder ganar tan siquiera espera hasta que llegue al precio cuando tú invertiste si trata de sacar también tu inversión o un poquito más si tú quieres puedes también sacar todas tus inversiones y vender tus monedas dependiendo lo que tú quieras hacer cada quien tiene que hacer esa decisión si tú no quieres holdear ya tu moneda pues entonces retira tus monedas si vas a detener a largo plazo para hacer más ganancias entonces lo vas a detener cada quien tiene que decidir esas opciones así que tú decide la tuya y la que mejor te convenga pero de todos modos amigos Baby Dogecoin todavía se ve bien y yo aquí deteniendo todavía mis moneditas hasta largo plazo todo este 2022 como les dije no voy a estar vendiendo para nada voy a detener todo este 2022 y vamos a ver cómo empezamos ya para el 2023 ya solamente nos quedan 11 meses para saber cómo sería el precio ya para finales de este año y empezando el 2023 y ojalá que Dios nos bendiga también y nos mantenga con muchísima salud para seguir adelante y podamos ver también esos precios pase lo que pase amigos no vendan sus monedas porque más adelante van a estar viendo esas reflexiones en sus carteras si tú vendes a tiempo más adelante ves cuando tú ven 0, 2, 0, 3, 0, etc te vas a arrepentir así que es mejor detener sus moneditas por ahí y dejarla guardada por un tiempo olvidarse de ellas si no quieres estar pegado en las criptomonedas viendo lo que está pasando porque eso es lo que pasa con muchos inversionistas si no estás invirtiendo a largo plazo mejor deja tus monedas y deja que crezcan poco a poquito al menos que vayas a estar vendiendo en las alzas y comprando cuando esté en rojo eso también lo puedes hacer pero tienes que estar atento las 24 horas viendo el precio y viendo el market sea lo que sea amigos bendiciones y suerte para todos ¡Suscríbete al canal!